¡Corte! Junto con Cabify decidimos hacer un comercial para un m*** donde íbamos a mostrar a los jugadores y a los hinchas dándolo todo. Pero por derechos no podemos decir ni m*** ni s*** en Argentina y menos que menos ni m***. Por eso con Cabify decidimos hacer en lugar de decir. Y va a darles a los conductores el 100% del valor de cada viaje durante todos los partidos de la s*** en Argentina. También habrá bonos especiales, sorteos de televisores y premios sorpresa. Porque siempre están ahí para traernos la cámara que nos olvidamos. Y hasta son capaces de escuchar el partido por radio para que nosotros no perdamos ni un minuto de la s***. Vamos, gracias. ¡Aguante Argentina! ¡Aguante! Movemos pasión de multitudes. Cabify, la ciudad es tuya. Che, ¿al final salgo en la propaganda?